1 2 1 2 2 2 3 5 Hay cuernosangre y lo matan, o no sé. El ritualista, que caiga uno rápido. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 Oh, mejoraste una banda. Vamos a una. Listo. Listo. No, 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 de inicio, no? De Stia. Si, de Stia. No, no, no. No, no, no. Nerf. No, no. No, no, no. Son en rey. Qué locura. Literal, si no llevas cazador o druida. Yo creo que... A correrse, dicho. Si, si, si te hace pesado, eh. No te salgo. Si se tiraron. Me pego igual. Qué tan tan lindo. Tiro esto? ¡Suscríbete! ¡Activo es la cosita mía! Eh, ahorita no, vamos a matar unos Aps Que son fósiles y ahorita lo activas si quieres O los dejas... Deja por el lado de este puño aquí Eso va después del jefe, ¿no? ¿Cuál? ¡Ah, sí! Bueno, me mató más eso No le enfregué tanto, ¿no? No le enfregué tanto, no le enfregué tanto No le enfregué tanto Aquí hay un Ballestero que... O entrepierno ... 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 El dedo del leono Hace una uva solamente Te voy a poner un poco Te voy a poner un poco Como la manzana Uy, salió de la vez castrosa Es que, como están peleando dos, salió el que pone el de buff y el que se mete el puto escudo de mierda Tiene que ponerse máximo rango Ahora te voy a dar No me valía ver que el macho me arranca No, 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 no ¿Listos? Sí Va Están darte ¿Por qué siempre cuando viene pícaro o mago los lanzan? Y en el anterior fue hunter mago todo el rato Algo con los magos tiene Magos, pícaros y cazadores, no se ve que trae No se ve que no se ve que temo No se ve que nie No se ve que no se ve que no se ve que No se ve Y entonces Ah, la verdad Y entonces No se ve que sí Eso es No, 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 no parece ahora sí va el putz chiquitito de ese tiempo Creo que le vayó verga a tu anilla, ¿eh? Sí, lo saltaron. ¿Lo podemos saltar? No, güey, mejor lo hubiera guardado por los fantasmas, güey. Son tantos segundos de aquí que te lo pulee. Creo que lo tengo. Creo. Quédense aquí y escondid atrás de esa bandera. ¡Gracias! ¡Uy! ¡No me cuores a mí, no me cuores a mí! ¡Lleva a ver, me levanto! ¿Estás tirando hoy o no? Te cojo coronas para que no te marquen a ti. ¡Ah! ¿De valió verga? Sí. No sé que ya iba a terminar el record. No llegó. Sombras. ¡Qué onda! Te mueren la cadena con la sombra y chau. Un déjà vu de la otra. Bueno. Sí, son las mismas. Las mismas. ¿Me quieres las tres? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué padre! Pero ahora va... Bueno, ahora está en menos, ¿no? Sí. Sí. Un mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tira! ¡Ah! Ok. ¡Suscríbete! Toda de mierda Tango naranja Dale, me interrumpo estrella, mate el naranja Uy, me la cogí esa naranja Ah, es que la delicto verá Bright Dice Eso no era lo que salió, algo Ah, no tengo eso Hola ¿Qué tengo? Uy, voy a hacer No hay 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 Tiana verde Tiana verde Tiana verde Tiana verde Tiana verde Vien la gar dónde Siento Tiana verde ¡Gracias! 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 Vea, una púrpura Voy a meter la naranja ¡Ay, mierda! ¡Azombra! ¡Azombra de mierda! ¿Jugar en una sombra con este espacio tan reducido? ¡Azombra! ¡Azombra! ¡No hay espacio rotando! ¡Azombra de mierda! ¡Azombra de mierda! ¡Azombra de mierda! ¡No tengo nada! ¡Nadie! ¡No, creo! ¡El lado Sanquins! ¡No, eh! ¡No, creo que todo suena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, le voy a tirar el logo de la sombra! ¡Esto es uno! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Esto es el 110%! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a tirar cómula! Hasta aquí, ¿sí? Esco, los normales van a ser una explosión Sí, sí Se mueven desde el lado, eh. Uy. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos dos minutos más Sí, sí Creo que... El boss cae como en dos minutos, ¿no? Un minuto treinta, un minuto Tenemos BL, yo no tengo cooldown, pero... Se me van a... Voy a tener cooldowns para lo último Pero BL, ¿en el 50% tiramos? Mejor, sí Es horrible esa parte Pero si los otros dos tienen cooldowns, ¿no te conviene al principio? No, que la segunda fase es peor Pueden solapar muchas fases Si le tiramos BL, lo bajamos más rápido Sí, bueno... Fue lo que pasó en la anterior Y ahora también Sí Le damos una prepot y listo En cuanto esté lo voy a dar, ¿eh? Chío No problema No me hagan No, no me hagan No me hagan No me hagan No, no me hagan No me hagan No me hagan Lo que voy a dar, no me cao No me hagan Cuidado eh, no se ve nada solo a par Estoy de silencio todo Me falta uno nada más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, 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 nada más en bestia. Nada más con el tiránico. Sí, no hay silencio, ¿me has quedado con eso? Buena, buena. No hay silencio. No hay silencio. No hay silencio. No hay silencio.